Música Yo en el rodaje dormí en total 5 horas ¿Y qué tendría que hacer? Tengo yo cara de saberlo Vimos la participación de Paco Navar, que bueno, es una voz Pues, ¿qué te parece? Si solo lo toco y ya está Mal, mal, me falta ambiente Se consiguió a juntar todos los grupos de teatro que había de Azón Incluso el grupo profesional, el que era HPR No lo puedes hacer, va en contra de las reglas Tienes que colaborar ¡Y una mierda! ¿Qué pasa? Averración, averración, esto es una averración ¡Vamos! ¡Eso es una nación de alitas! Y si puede ser que la gente no lo entienda No, entendido, pues me he leído mucho Es el que me ayudaron con el guión ¿Por qué? El guión, que bueno, que está aquí en aquella la vía ¿Y a qué anticonía? No saben Yo soy médico Es un corto muy corto con una historia muy larga Al silbido del viento que antecede a las lluvias A las peleas de los perros en las noches oscuras Y a manos que juegan a conocerse Pues es una historia un poquito de... Basada en... Y bueno, sacada de la vida de un militar francés D'Angoulême, que se llamaba General Resnier Que el hombre tenía la obsesión de volar Era un utopista Quería en su utopía Que la gente levantase los pies del suelo Para dejar en el suelo lo malo Y que subiese lo bueno ¿Qué tal, hija? ¿Cómo estás? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tu padre, hija mía Tú no eres mi padre La primera vez se tiró desde una torre bastante alta Que hay de cerca de Angoulême Una torre medieval Y casi se mata Y la segunda vez a los 67 o 72 años Y el hombre se tiró Y se ve que cuando vio que caía Le dio tanto miedo Que estiró las piernas Bloqueó las alas y planeó Y se ve que cuando vio que caía Y se ve que cuando vio que caía